Baja, 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 baja. Dale, dale, dale. Me llamaron los moradores de la calle Duarte. Él anda robando, es un ladrón del patio. ¿Cómo fue hermano? Yo estaba peleando con tres chapaquitos, me caí entre más. Yo me embalé para que no me den tojito, fue metido por un callejo. ¿Cómo fue esto hermano? ¿Cuál es el nombre tuyo? Miguel Sierra. ¿Miguel Sierra? ¿Miguelo? ¿Miguelo? ¿Miguelo?